El gobierno sigue haciendo el llamado a connotados personajes de diferentes organizaciones públicas y privadas que aporten su experiencia y conocimiento para la reconstrucción del país. El Consejo Consultivo será a largo plazo, con el fin de que los gobiernos siguientes le den continuidad y no se pierda el gran esfuerzo de los participantes. Bueno, sí, este es consultivo, hace propuestas, hay una estructura institucional del gobierno y bueno, yo creo que otro de los grandes temas, que es un clamor de la sociedad, se refiere al tema de la transparencia y enfrentar la corrupción que tanto daño hace al país. Entonces, bueno, esperemos pues que este Consejo pueda tener resultados. Bueno, yo creo que preparar todo esto llevará algún tiempo. Acuérdense que estamos en el contexto de un año electoral. No tendría sentido trabajar solo con visión de muy corto plazo, porque a este gobierno pues ya solo le queda este año que viene y bueno, hay que desarrollar una visión que nos permita ver más allá. Todos ellos trabajan a Donoren. Su función es dar propuestas de los diferentes proyectos de reconstrucción, pero la ejecución no dependerá del Consejo ni el proceso en desarrollo. Se procure identificar aquellos aspectos estructurales que nos pueden hacer revitalizar la economía, generar empleo, restablecer la infraestructura sanitaria y la infraestructura vial. Hay mucho problema de agua potable, por ejemplo, y que también permita fortalecer las instituciones en el mediano y largo plazo. El éxito de los integrantes del referido Consejo y su trabajo eficiente será el éxito de todos los hondureños. En estas personas está el poder convencer a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales para que una vez más nos extienda la mano con los créditos entre tanta tragedia que se vive en el país. puedan comprometerse con este proyecto de a corto, a mediano y a largo plazo, porque ya las elecciones son el próximo año. Entonces, para que le den continuidad y así esos megaproyectos de infraestructura a largo plazo puedan construirse, puedan hacerse para beneficio de la colectividad nacional. Este empresario es del criterio que es hora de despojarnos del egoísmo y en función del interés de Honduras, trabajar todos unidos, por lo que es necesario la creación del Consejo Consultivo. Un Consejo Consultivo para proponer la reconstrucción del país creo que era oportuno, que una vez obteniendo los recursos para comenzar ese proceso de desarrollo socioeconómico, los fondos se manejen con total y absoluta transparencia, porque es lo que viene pidiendo la población y es lo que requiere el Estado de Honduras para poder ir levantando la economía poco a poco. Más allá de objetivos e intereses políticos y particulares, lo que se busca con este grupo de notables es que se inicie la hoja de ruta del Plan de Reconstrucción de la Nación. En Cámara, Ángel Sevilla, para Canal 6, informa Lili Valladares.